muy buenas a todos continuamos una vez más en el final de meta slag 3 en esta ocasión vamos a seguir con tarma y vamos a elegir el helicóptero porque la vez pasada fui con eri y fui con el avión slag la verdad que el final tiene un solo camino pero me dieron ganas de terminar el camino de tarma había llegado ya hasta el nivel anterior la misión final y ya que está me dieron ganas de terminarlo así que por eso ahora mismo vengo con tarma y a mostrarles un par de pequeñas cosas que no he mostrado porque en la otra ocasión elegí por ejemplo el avión ahora elijo el helicóptero y son pequeñas cosas que cambian pero bueno realmente no hay mucho que se pueda hacer diferente en la misión final aún así bueno me daban muchas ganas de terminarlo ya que estaba ya que pasé tantos niveles con tarma uno más no viene nada mal además me encanta el meta slag 3 así que seguimos jugando la verdad que el helicóptero es muy complicado de utilizar tenemos que intentar irlo más como acomodarnos para disparar y lo más cómodo para disparar con movimientos cortos para disparar la mejor manera porque si no como muchos la mira se mueve para todos lados en lo posible una es que los acomodamos pues lo mejor es movernos o hacia arriba o hacia abajo para mover la mira si no movemos hacia atrás adelante como se acomoda mucho así que bueno en este caso bueno contra este helicóptero lo mejor es ponernos cerca de él como ponernos en la espalda de él y darle desde atrás es la mejor manera de destruirlo sin que siquiera nos haga ningún daño incluso más fácil que con el avión hacerlo pero para el resto de las cosas la verdad que el helicóptero se vuelve medio difícil de controlar más que la metralleta porque en la medida que nos movemos la metralleta se mueve con nosotros y bueno a veces queriendo esquivar y disparar se vuelve bastante complicado como está costando ahora mismo con el helicóptero este listo derrotado vamos por resto de los soldados los tiran puras ganadas la verdad que esto también jaja vamos a darle granazos jajaja no los podía matar siempre me dan como un no sé cierto miedo esas proyectiles que bueno que suben con el si le disparas si lo tenemos que te lo disparamos a los proyectiles esos como que nos esquivan pero no sé siempre me dieron no sé de pequeño como me daban cierto no sé si miedo pero cierto cuidado jaja bueno este tanque la forma más fácil de derrotarlo es pasando bueno del escudo o sea pasos mirándole de la parte de atrás o sea no pegándole el escudo delante sino pegando desde la parte de atrás se rompe muy fácilmente y bueno ya llegamos al jefe al primer jefe de este nivel de esta misión final para esquivar estas pelotas siempre me pongo como al medio a la izquierda cuando estira y luego me lanzó sea de un poco hacia adelante para bueno para llevarlo a un hueco que está en la mejor manera desde el punto de vista forma para mí es la mejor manera y se está ocupando mucho con esta pelota que para mí es el ataque más difícil de esquivar jajaja pero aún así bueno más o menos con esa técnica no va tan mal vamos a aprovechar para tirar el bombazo desde acá arriba jaja y otra vez con esta con este ataque a las pelotitas uff pasó muy cerca jaja y bueno recuerden intentar reventar los misiles esto que tira porque son medios telegibios aunque vienen lentamente pueden llegar a molestar bastante bueno ahí viene o'neill jajaja ya viene nuestro archienemigo legendario es como jaja el siempre aparece con morden realmente es infaltable como morden no sé si meta lag sin sin morden y o'neill no estoy seguro parece que sí pero no estoy seguro jajaja realmente no me acuerdo a ver tendría que bueno tengo que rejuagar los los siguientes metas lag jajaja no con el estrés de todos pero bueno vamos a entrar un poco acá la forma de esquivarlo este más que nada es moviéndonos de un lado hacia otro siempre estar atento cuando disparar y cuando dispara movernos y tratarlo sin sellar lo máximo posible y me pegó porque descoordine espero que otra vez cuando quiero parar el helicóptero uff pasó de cerca y muy cerca otra vez lo bueno del helicóptero acá es que bueno pueden pararle en posiciones que con el avión no podemos pero bueno a veces es también complicado apuntar bueno pudimos pasarlo a neill aunque me golpeó dos veces pero no fue una tercera así que no perdí el avión citó jajaja así lo dije antes pero hay tres helicópteros en el nivel o sea se destruyen el helicóptero podemos recuperarlos creo que tres veces son en total si tres veces bueno dos tres veces son seguro uno en la final y las otras dos creo por el medio siempre tengan el helicóptero avión no el avión como que es lo más especial y lo mejor es mucho más fácil de controlar y más potente los misiles pero bueno el helicóptero tampoco está tan mal tiene una metralleta que es más potente que es la otra bueno ahora vamos a entrar en el combate con morden que tiene sus clásicos ataques de esta navecita que ya apareció en el metal alguno la metralleta que es para el piso solamente y hay que quedarla cuando el proyectil está por pasar a nosotros los misiles estén dirigidos que bueno se se herramientan mucho mejor los las bombas que como el bombardeo que hace que caen sobre nosotros y con reventar solamente la parte donde va a caer la pasamos y por último va a su caso que en lo posible casi siempre hay que intentar disparar hacia donde tiene el lanzamisiles él cosa de reventarlo sin que siquiera salga de su arma casi es la mejor manera para que no nos pegue así de golpe y sin estar prevenidos a medida que vamos haciendo más daño aumentando la dificultad de que así que vamos vamos por orden ya te decimos una vez así que te vamos a ver solamente bueno tienes unas cuantas veces ya porque tenemos en el 1 ahora pensamos acá jajaja en el conneri y ahora tenemos con tarma también jajaja en la misión final pero tus consejos son los soldados a preguntarse que paso jajaja ayudarnos real pero los soldados corriendo y no secuestran a nosotros pobre arma jajaja antes fue tu turno de ayudarnos y derrotar al jefe ahora es tu turno de ser secuestrado jajaja y ahora nos dan a eri por supuesto En la misión final, si nosotros tenemos a Tarma nos dan a Eri, si tenemos a Eri nos dan a Tarma, si tenemos a Marco nos dan a Fido y si tenemos a Fido nos dan a Marco Básicamente nos dan al género opuesto y de color de pelo contrario, todo opuesto por decirse Si tenemos al rubio nos dan a la morocha mujer, y si tenemos al morocho nos dan a la mujer rubia, y así con todas Y bueno, venimos a esta parte que es la de nadecitas, y ya empezar a romperse un poco los dedos Lo dije varias veces creo, pero nunca me gustaron mucho estas partes de nadecitas de Meta Slug Pero bueno, no es tan mal como incluirlo de novedad, pero esta misión final que es media larga, es bastante larga y a veces hay que hacerlo muchas veces para que salga bien Se vuelve media molesta esta parte de la nadecitas cuando juegas muchas veces Y bueno, lo he tenido que practicar muchas veces y bueno, llegas a odiar a las nadecitas Pero bueno, vamos a hacerla con buena cara, matando la mayor cantidad de naves alienígenas Que largan un par de cosas, algunas monedas, otros chanchos y todo es puntaje, así que no hay nada malo Haga cuidado y pegarle eso así a la roja porque tiene la laser gun, muy importante para esta parte La ocasión pasada lo pasé esquivando todas las meteritos y guardando la laser gun para dispararlo más adelante Pero ahora vamos a hacerlo disparando con la laser gun Y vamos aquí ahora al final para guardar un poco de munición para cuando venga las rocas Voy a probar hacerlo así Para intentar reventar también las rocas estas que aparecen Y harán un par de puntitos más Jaja Sin tener nada, sin tener ningún arma no es posible creo romper las rocas O por lo menos nunca pude hacerlo Jajaja Así que por eso siempre voy a borrarse un poco o no usarla Ahí usé los misilazos porque no queda otra Jajaja No es necesario romperse osito las rocas, yo lo hago para que me suelte los ositos y Dar un par de puntitos más, aunque no me he puesto un puntaje más que nada para mostrarlo Jajaja Me pasaba un par de rocas creo Pero bueno Fue bastante bien, pero todo Jajaja Ahí se me pasó una nave del original Vamos bien, vamos bien, rompemos, rompemos Ahora nos adelantamos un poco porque aparecen las naves del original de vuelta Me encantan los shotguns Aunque no sé si las navesitas me gustan tanto Está buena pero No sé, acá me gusta creo más la laser gun Aparte porque es doble laser gun Jajaja Cuando sos personaje, o sea como sos, no sé, en este caso serías Eri Me encanta la shotgun Pero así, más o menos Jajaja Vamos a gastar hasta última bala Bueno, no pude Jajaja Agarrar los clanchos porque si no No mataba a la nave del original Jajajaja Y bueno, ahora aprovechamos que nos largan Game Machine Gun al loco Vamos a Aprovechar para juntar, así es que me largan una a otra Acabo de decir que me largan al loco y no me larga ninguna Jajajaja Ahora sí me tienen que dar un poco más Vamos a naves alienígenas Deme más Rock Launcher o Game Machine Gun No, nada Jajaja Hoy están powers, no sé qué le pasó Muchos puntos, muchos pañequitos y ese tipo de cosas Pero nada de Game Machine Gun Ahora lo pienso y es un buen lugar también para quedarte un rato matando alienígenas Y que te den puntos Jajaja Bueno, ya que lo digo no me toca Jajaja Pero sí, te da mucho más acá Vamos, vamos Escribamos Rock Launcher que tenemos una cuenta Game Machine Gun Por si me gusta más la Game Machine Gun Me gusta más disparar más que bueno Que los Rock Launcher Los Rock Launcher nunca fui muy simpatizante de Rock Launcher Y bueno, ya saben que este jefe se puede destruir muy fácilmente Tirándole puros misiles Vamos a disparar un poco más para cambiar un poco como lo hicimos antes Si le disparamos misilazos de cerca Lo destruimos muy fácilmente Pero bueno, también con la Game Machine Gun Jajaja Con las metralletas lo podemos destruir también No tan complicado, aunque le tiro un par de misiles Jajaja Bueno, acá como siempre Siguiendo el mismo barón Primero por la izquierda Después por la derecha Estos dos sueltitos Ahora vienen en... Como, no sé, en espiral Después reito horizontalmente Ahora por la... No sé, por el medio Por decirse que vienen en dos filas Acá otras dos filas Y luego hacen como una especie de... Círculo Después de estos... Que aparece por acá Ahí está Círculo por la izquierda Y círculo por la derecha Y bueno... Llega nuestro primer obstáculo Vamos a usar misiles Así me voy a romper de Game Machine Gun Jajaja Para navesitas Por acá... De vez en cuando aparecen navesitas A toda la ocea por arriba Son muy difíciles de pegarles Y realmente... Se le pega más que nada de suerte Algunas tienen objetos Claro, la mayoría tiene objetos Que pasan a toda la ocea por arriba Pero son muy muy complicados de pegarles Mira como se le pegan de suerte Realmente... Por lo más que les esperes Y eso... Van como muy rápido Y la mayoría se le pega Cuando le estás pegando a alguna otra Por ahí con los misiles recién Pero... No... Es complicado destruirlas Vamos a servir el gas Y por supuesto El arma de atrás Jajaja Que está muy buena Aumenta nuestra potencia de fuego Tenemos... Una Game Machine Gun extra Atrás Que no se gasta Y muy útil para... Destruir alienígenas Como nos vienen por atrás Bien, bien, bien Vamos bien Hay que hacer balas de Game Machine Adelante Pero no importa Tenemos... El Super... Y un Rocker Launcher Vamos a preparar Las tres plataformas Que vienen A continuación Vamos... A ver Jajaja Ehh... No sé si me parece a mí O... O creo que es así Creo que... Cada una de estas plataformas Es más dura Que la anterior La primera como una más blanda La segunda un poco más Y la tercera como que aguanta más Por lo menos me hace sensación siempre Y siempre he visto la cantidad Del Rocker Launcher Que gastas Y gastas menos en la primera Que en la segunda y que en la tercera una pequeña observacion aca quedarse en el medio de disparar por los dos lados igual que aca en la segunda oleada esta hay que irse a la derecha o quedarse en el medio como dice y ahora viene por la izquierda o por la derecha eso me parece que varia no estoy del todo seguro y ahora empiezo a perder un poco el patrón jajajaja pensé que era por la derecha aunque no siempre viene por el mismo patrón creo o bien la mayoría si pero hay momentos que dudo si viene por el mismo lado o no o bien por el lado contrario que estas y bueno aca viene por los lados si no tenemos esta arma no podemos destruirla igual destruyen pocos es bastante complicado y si no tenes vehiculo en esas dos hileras que vienen por la izquierda o por la derecha adelante trae uno rojo para que se puedan destruir de manera fácil me pegaron, me sacaron el arma son muchisimos y no tengo misiles esa parte con un misilazo la pasamos muy fácilmente pero bueno había gastado otros misiles antes me olvide dejar alguno para aca final pero bueno ya nos liberamos de la del vehiculo y matamos a un par de alienígenas apenas llegamos y tenemos nuestro primer prisionero nivel jajajaja ya casi nos hemos olvidado que había prisioneros aca hay un total de 16 prisioneros si vieron la parte anterior de de la final con con eri, bueno eri tarma esta es tarma eri jajajaja los prisioneros son los mismos en los mismos lugares y eso no cambia nunca la misión final la puedes hacer mas manera que quieras pero los caminos siempre son los mismos, son totalmente lineales asi que no cambia nada jajajaja aca tenemos a Giotaro que nos ayude un poquito es la posicionero mas util aunque no es muy poderoso realmente su ataque es equivalente a una bala nuestra el tira su propia energía asi bien copada pero saca lo mismo que nosotros con una bala asi que bueno jajajaja no es lo mejor del mundo pero bueno nos ayuda, nos apoya y no esta nada mal a veces nos puede salvar de un apuro de un apuro importante jaja si tiene suerte a veces no me esta dejando de serenija matarlo jajajajaja ahi ta si tenemos suerte como si es Giotaro a veces nos salva de un apuro o de otro apuro con su con sus golpes aparte de poco a poco va haciendo daño bueno voy a cambiar al bloque lancha ahora porque bueno antes lo pasé con el frameshot es mejor para mi con el frameshot pero bueno vamos a cambiar de arma para que este camino sea un poquito diferente al menos al otro jaja vamos a Giotaro tu puedes, tu puedes liberarlo bueno me adelanté mucho y ya no pude Giotaro liberarlo porque Giotaro esta apuntando al otro lado jajajaja vamos a romper rápido este robot que siempre da mucho problema bien le pegamos al marciano de arriba se instruye la puerta que es lo que importa bien a los dos y con esto queda como libre esta zona para traer al presidente lo cual es bastante importante vamos a Giotaro matalo no Giotaro no quiere matarlo jajajajaja no se gira para los enemigos esta tan empecinado con la puerta jajajajaja así que granada no quiere otra jajajajaja no voy a arriesgar con el presidente que nos trae un par de granadas jajajajaja y ya podemos romper la puerta para retirarnos jajajajaja 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 no se necesita pero bueno vamos a tratar estos con cuchillos antes lo mate creo con pistola desde lejos lo vamos a aprovechar para matar estos cuchillos que son bastante fáciles de matar disparan rápido pero disparan como de un largo rango medio a ver como decirlo un rango no sobre su cuerpo sino un poco mas al costado así que tenemos como una zona en la cual no nos hacen nada si nos acercamos a ellos no nos hace absolutamente nada atacan a pequeña distancia donde estan ellos jajajaja no me salia la palabra y bueno acabamos con toda la la fuerza de Morden jajajaja todos juntos a a encargarnos de los enemigos y aparecen estos explosivos que son de lo mas molestar bien el enemy chaser casi no me toca la drop shot acá jajajajaja bueno acá tenemos que liberar los prisiones que estan como en las esferas esas y igual que antes podemos quedarnos peleando pero vamos a pasar de los enemigos y vamos a correr un poco ya saben que los enemigos son como limitados por zona en todas las zonas en todas las zonas es así así que siempre si nos quedamos peleando y peleando a un momento van a dejar de salir por zonas osea por ahí avanzamos un poquito y vuelven a aparecer de nuevo pero bueno acá en el jefe nunca he probado que dejaran de salir los monstruos porque si bueno siempre si salen y salen y salen pero bueno realmente nunca pruebe a ver si dejaron de salir debo probar un momento pero bueno tampoco es tan fundamental porque me parece que uno queda muchísimo y ahí yo me puse a la derecha para intentar que quiera uno vivo de de los soldados enemigos bueno que ahora son amigos pero bueno uno murió cuando cayó el robot esta encima y el otro quedó fuera de pantalla y desapareció jajaja bueno acá es útil el satélite porque lo frena y nos hace destruirlo de manera mas sencilla sin que se ponga un lado para otro nos quedamos quietos esquivamos y mucho más fácil con esa bruja perdida puede ser un problema a veces y bueno acá esta el que es mas complicado de todo vamos a pegar un par de granazos primero y luego con el satélite nos encargamos de él la verdad que la mas peligrosa que tira es la que tiro al inicio que se queda rebotando como en el lugar y no se esquiva estando abajo es la unica que no se esquiva que iba estando agachado bueno como vieron también cuando el satélite es como un arma y cuando juntas otra por supuesto se va bueno acá tenemos un prisionado mas vamos a ver si lo liberamos ahi esta lo liberamos ahi se murió nuestro aliado jajajaja vamos a ver si puedo ir sin matar a todos esta complicado porque no te dejan en paz jajajaja pero si si vamos a ver si puedo ir sin matar a todos y nos pudimos ir no deberian quedar muchos igual pero bueno quería esta vez pasar rapido jajajaja y bueno venimos a este jefe recuerden al inicio moverse de un lado a otro constantemente a toda la ocea es simple despues del primer disparo el primer disparo puede ser mas mortal ya despues se dice el patron moviéndote de un lado para otro y listo y ahora pasan las pelotas gigantes esta nosotros ubicamos donde le va a disparar si nosotros ponemos a la izquierda va a tirar la pelota hacia la izquierda y es una buena manera de ir guiandolo hacia donde nosotros queremos y nosotros movernos de ahí para que no nos pegue obviamente recuerda no acorrarse porque bueno también es posible que tiene dos cerca y te acorral pero bueno nos dio la acercada y la verdad que lo derrotamos de manera muy sencilla y bueno acá aparecen por primera vez los clones nuestro querido amigo TAR jajajaja que suele estar una esfera que no es nada a punto pero no hace gordito jajajaja tengan cuidado que esto tiene pistola así que te pueden disparar de vez en cuando si quedan parados te van a disparar así que hay que estar atento a eso y bueno que aparece un robot más es el parable al segundo de los que aparecen en la parte anterior así que este tipo de ataque es mas o menos similar se mueve el lado para otro y tira bueno pelotas en diferentes alturas pero siempre estando al lado y agachado le esquivamos todas si nos ponemos pegados y le disparamos constantemente una metralleta y el cañón podemos llegar a matarlo antes que dispare pero no siempre jajaja no no siempre si no lo hacemos muy rápido o sea si hacemos rápido 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 si funciona pero si no no y estos disparos de atrás voy a ver si los puedo saltar bueno ya se no jajajaja no me animo en realidad pero no se que no me parece que no es posible los de esquivar los de son así creo que no claro intento una vez y no era posible o no me salia por lo menos jajajaja y bueno derrotamos a estos cerebros robot jajaja y avanzamos ahora nos queda matar unos cuantos clones y pasamos de parte esta genial tirarle misilazos y que mueran por el jajaja por la explosión osea por la explosión no precisamente no explotan es por el impacto osea se lleva el misilazo y no explotan ahi si explotan pero me gusta mas cuando lo atraviesan jajaja y se ve el misil como pasa de lado a lado jajaja aca esta parte si nosotros nos bajamos de vehiculo y nos quedamos o estamos sin vehiculo aparece o neil para ayudarnos se la pasa riéndose y dispara trae disparos cada un buen rato pero al menos viene a ayudarnos unos segundos jajaja ahi no perdí vehiculo ni me bajé el vehiculo asi que no aparecio pero bueno asi que el hacerlo aparecer tienen que jajaja bajarse el vehiculo en la parte mas o menos de la izquierda o si no perder el vehiculo que no es recomendable jajaja pero bueno también es una opcion y bueno aca pasamos a la zona de liberar a tarma pobre nuestro amigo que esta cautivo hay que tener cuidado porque estos tienen flame shot y la flame shot es muy buena jajaja nos puede matar muy facilmente asi que hay que tener mucho cuidado no hay que dejarlos mucho tiempo vivos a ninguno porque cuando se quedan quietos es que van a tirar con la flame shot o un cuchillazo si estan cerca de un cuchillazo y si estan lejos de su flame shot la flame shot tiene un alcance considerable un alcance medio por decirse pero ahora si hay que tener cuidado siempre recomiendo ir a esta parte de la izquierda disparar constantemente disparar sin parar y solamente tener cuidado de los que se paran en la mitad de esa de esa subida por ejemplo por decirlo la manera no se esa diagonal si paran la mitad de ahí nosotros nos llegamos a matarlos y ellos si llegan a nosotros con su flame shot asi que hay que tener especial cuidado en esos el resto es o mueren con nuestros disparos o no llegan a nosotros asi que por el resto no hay que preocuparse pero siempre hay uno que cae por ahi asi que hay que tener cuidado de esos y bueno como verán tarma se convierte en zombie ya tenemos a un clon de tarma ahora tenemos clon de tarma zombie que peor jajajaja y bueno aca al inicio tenemos 4 zombies a la izquierda los podemos matar tranquilamente sin que nos hagan ningún tipo de daño y dejaran de salir es una buena manera de pasarlo sin mucho problema tambien podemos ir hacia la derecha y agacharnos pero es mas arriesgado jajajaja de hecho yo cuando lo jugaba antes de chico sin saber tanto siempre me agachaba a la derecha jajajaja pero ahora me es rigoso ademas usualmente cuando tiran el vomito aparecen crones de tarma sin ser zombie entonces te complica todo bueno aca nos agachamos porque nos van a vomitar jajajaja bueno aca lo mejor es disparar constantemente y no dejarles tirar el vomito por ningun motivo jajajaja pero asi los matamos a todos y es genial disparar con la gema jajajaja realmente en este nivel te empiezan a doler los dedos te empiezan a doler los dedos de tanto disparar realmente jajajaja hay que disparar muchisimo aca y mas se te queda matando todos los bobos rojos que hay eso te hace doler pero muchisimo jajajaja esta vez pase bastante de ellos osea no los mate a todos como hice antes asi que bueno no juego tan malo pero realmente si te quedas te puedes te puedes dejar el dedo aca jajajajaja es uno de los niveles que mas tienes que disparar jajajajaja o acuchillar bueno tambien porque es el nivel mas largo y bueno aca los primeros tarman tienen objetos hasta este y ya despues este no tienen mas son puros clones vacios jajajajaja y bueno tienen shotgun ahora y despues pueden pasar a rocket launcher si avanzaramos un poquito mas hacia la puerta tendria rocket launcher y bueno ahora la mejor opcion siempre es por unos lejos mas o menos a la izquierda y disparar hacia los arrojos una vez que hacemos eso tenemos la puerta abierta y sera mucho mas facil avanzar y no aparece nada por estos zombies que aparecen por la izquierda si avanzamos hacia la puerta bueno aparecen pero nosotros ya nos vamos jajaja acá tenemos el otro vehiculo que realmente es totalmente es muy inutil realmente tiene vales limitadas incluso si nosotros estamos ahí abajo nos pega con el otro vehiculo con este no pero con el otro si asi que tener mucho cuidado tambien hay que tener mucho cuidado de estos zombies que aparecen exactamente asi que estar tirando granadas para que los maten porque si no nos van a tirar el vomito y pegarle a nuestro vehiculo y perdemos uno de los brazos primero y bueno despues otro y despues ya se vuelve inutil el vehiculo jajaja y bueno acá una forma de matarlos fácilmente es yendo rápido hacia la izquierda y matarlos sin que dejarlos mover prácticamente pero apareció el otro tarma que es bastante molesto y tengo miedo que me pegue un un flame shot que es lo que tiene ahora por lo visto me voy un poco no hay que moverse para nada a la derecha si te mueves pasa eso hay que preocuparse cuando esta arma cerca porque lo que hace es pegar cuchillazos cuando esta lejos es el problema bueno acá es recomendable es pegarles hasta que se mueran uff paso mucho la que salga nada genial me destruyo el vehiculo asi que ahora lo unico que podemos hacer es utilizar la amunidad del vehiculo y ir matandolo poco a poco son unos cuantos zombies como veran igual que los tarmac clones lo bueno seria matarlo pero esta complicado aparte tengo la drop shot que no es la mejor arma del juego jajajaja debe ser la prueba si para mi es la peor y lejos este era un granadazo medio miedo asi que me metí el vehiculo jajajaja bien bien tengo un pistola que es mejor que la drop shot para mi pese a disparar por eso me metí en el vehiculo vamos vamos muere tarmac abrimos un cerrojo jajajaja aunque yo no tendria aparecer ningún zombie asi que estabamos bastante despreocupados pero aun nos queda un prisionero por rescatar el ultimo prisionero que esta aqui arriba prisionero numero 16 un gatito con unos cuantos puntos 50.000 que no son nada malo y bueno ahora tenemos nuestro vehiculo lo tenemos sanito lo tenemos sin destruir pero lo tenemos sin brazos asi que bueno nos de mucha utilidad jajajaja aun asi bueno nos vamos a llevarlos hasta el final nuestro jajajaja no es lag que bueno nos dura unos pasitos porque ahora nos dan el meta lag tarmac que activa la computadora para ver que la compuerta esta bastante loco porque realmente nosotros no subimos el meta lag pero el va volando jajajaja y ahora viene la parte mas complicada de este nivel asi mas complicada pero si mas larga hice tambien una de las mas complicadas jajajaja el jefe final el cerebro alienígena que da unos cuantos problemas este jefe realmente es muy largo y muy complicado de hacer sin morir la mejor manera es con el meta lag y una que salga el meta lag esta muy complicado jajajaja espero que no nos pase vamos lo mejor es bueno cuando tira el anillo obviamente salida el meta lag cuando estan por pegar pelotas o el meta lag también pero lo mejor es mas o menos esta la meta lag disparar la misma que ponemos el meta lag y cuando tira el anillo salida podemos volver enseguida al meta lag o disparar un rato desde afuera pero bueno lo importante es siempre pegarle a los objetos naranjas ah y sin formas ganadas bueno lo mejor de pegarle los pelotas naranjas que es la utilidad que tienen es que largan armas y son muy importantes para pasar a este jefe si no traes meta lag y a pistola creo que no es posible ni siquiera jajajaja por la cantidad de vida que tiene tiene muchísima vida y sin ajustas ningún arma y no usas la machine gun del meta lag no se tira el tiempo para basarlo solamente a pistola creo que no bueno lo intenté y no cuero si bueno creo que no me quedé sin tiempo pero creo que morí aun así le queda muchísimo todavía jajajaja así que bueno vamos a utilizar la moneda del meta lag cada vez que podamos y demos una rosita jajajaja 100 puntos una miseria pero bueno algo es algo jajajaja y se me fueron otras ganadas nosotros siempre podemos ver mas o menos hacia donde iba a venir los proyectiles viendo mas o menos por donde los tira la boca osea por donde salen de la boca es por donde van a venir bien tenemos una super knell ahora vamos a juntarlo bien esta es la mejor arma es rapidisima y saca muchísimo realmente es una mejor arma para este jefe que tiene muchísima vida y es importante destruirlo lo mas rápido posible bien 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 ya viene tarma eso significa que estamos a la mitad del jefe si la mitad jajaja y ahora empieza a tirar el doble de pelotas que tira antes jajajaja ahí tiene mucho cuidado que no nos peguen al meta lag ni a nosotros bueno puede pegar al meta lag un par de veces pero a nosotros no pensé que que llegaba a saltar y no llegue me apreté medio tarde uff eso paso muy cerca jajajaja casi me caigo incluso por esquivarlo bien bien gastamos granadas rockcruncher todo jajajaja vamos a darle con todo granadas lo que sea y una gemma jinggan ahí que no viene nada malo tenemos a rockcruncher bien 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 quiero esa gemma jinggan pero hay que meternos a seguro primero jajajaja vamos seri tu puedes y dale tarma pega mas jajajaja bien una shotgun también una gran mano para este jefe igual que la frame shot la frame shot le hace muchísimo daño aunque la frame shot es muy bastante raro que te toque usualmente no me toque a la frame shot pero con la shotgun logramos derrotarlo muy bien jajajaja bien bien pasamos a este jefe que es muy complicada y con esto tenemos otra vez los 16 prisioneros de este nivel el presidente jajajaja y bueno hemos completado jajaja una vez mas el metaslab esta vez con bueno otra vez con eritarma pero esta vez en orden invertido jajaja este es el camino del tarma con bueno herida ayuda por decirse aunque ella es el jefe jajajaja jajajaja y bueno tenemos 76 prisioneros en el juego rescatamos 82 prisioneros si no me equivoco si no hicimos mal las cuentas y eh porque nos parece 66 bueno igual que antes hay un par de prisioneros como que no cuentan las eh las hermanas alcagua no cuentan y rescatamos dos el presidente no cuenta rescatamos tres y utang rescatamos uno así que en total eso suma los seis que nos faltan de esa sumatoria así que bueno por eso aparecen 76 lo unica que cuenta realmente son los todos los prisioneros todos los rubios con farba rubia jajaja ya sean jajaja jajaja perdida y nosotros como la rescatamos pero bueno no cuentan como prisioneros de guerra jajaja así que bueno y bueno hasta acá llega el camino de tarma hemos logrado terminar el camino de tarma después de muchas dificultades unos cuantos niveles jajaja y bueno quedarán nuevos caminos por recorrer aún nos queda Fio y Markov jajaja en sus caminos y vamos a ver que tal nos va jajaja jajaja realmente para mí es un gran placer jugar a este gran juego el Metal Slug número 3 es uno de los juegos preferidos para mí de de la saga Metal Slug y realmente es un gran placer grabarlo y poder convertirlo de esta manera con todos ustedes les mando un saludo grande a todos nos veremos en siguientes partes haré el final también con Fio y con Markov porque bueno ya que ya lo hice con Eddy y con Tarma haré los caminos completos de el resto de los personajes así que aún quedan varios capítulos más de Metal Slug un saludo grande a todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense más de un saludo grande a todos los 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 com ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!